...a extremo, el programa que llegó para quedarse. ¡Sigue la fiesta! ¡Con trampa no morenos sonidos! ¡Con trampa! Yo si vivo triste y en mi soledad Alguien mi compañía me ayudará Yo si vivo triste y en mi soledad Alguien mi compañía me ayudará Soy rico de cunas y no soy bueno na' Mientras me persigue esta soledad Soy rico de cunas y no soy bueno na' Mientras me persiga esta soledad Bueno chila Llegó el calvo José lo Fausto Martínez En Nueva York Quiró Bueno José Tómalo de Yanira Antena 809.com Música Me pareció señores, quisiera saber Yo no sé ni loca, por una mujer Me pareció señores, quisiera saber Yo no sé ni loca, por una mujer Hoy se me comienza el mejor, el de tu go Yé, yé, yé Yé, yé, yé Antena 809.com Rastillado Perfecto reposo José Calvo Bueno, Bombarias La mujer más mala, la conseguí yo Era mi poder, el que se arregló La mujer más mala, la conseguí yo Era mi poder, el que se arregló Lúberquín Y Lola Tomás, swing Marcelo Franklin Viva Yori Bueno, Michael Miguel El que más sabe de esta vaina La Colombia Leventadora Leventador Leventador ¡Gracias!